Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte cogeado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 Me vi, te idealicé a mi lado y mis noches y días Y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba El amor ni lo creía, el amor ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando Paredes, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso No se podría parar el tiempo No se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominares cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y sorpresa de tus labios Y sorpresa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría todas las fuerzas que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré extrañarte tanto Ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Y todo lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Y tampoco sabía que podía amarlo tanto después Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque sé ella y no soy yo ¿A qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Te mentí para que te quisieras Que parezco que eras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Dímelo ¿Qué no supe hacerlo? ¿Quién me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que parezco que quieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida Recuerdo a tus besos Y en la distancia puedo oír a tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento, no puedo quererte Si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada Busca ver qué pasa Estés en donde estés Y ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando Y ya no puedo prometer ni un tal vez Estés en donde estés A desenredar todo lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez Un bandido El olvido Que se llevó tan lejos Nuestro amor Kilómetro a kilómetro No queda tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Voy más que nunca sé a quién soy Si algo queda Queda entre los dos Solo en la memoria Vive nuestra historia Estés en donde estés Y ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés A desenreda todo lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez Tu lugar está en el ayer Todo lo que era ya no es Deja de pensar que habrá otra vez Estés en donde estés Estés en donde estés Estés en donde estés Ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés A desenreda todo lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez Solo escucha una vez Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en que me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé Deja ya de empajar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importas Y me quedo atrás Con el alma rota Y ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Como quisiera Como quisiera Ser más como ella En que momento En que momento decidiste De dejar de amar Ella Ella que te da Y te lo haría Como quisiera Ser más como ella Debido haberte amado más y tal vez tendrías un lugar Pero no, ella me ganó Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás Con el alma rota ya sé, no hay nada que hacer Pero sé que te vas, que llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te supera y te vas como quisieras Quisieras, a veces quisieras Ser más como ella Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está abatando Sentirte a la mitad Me he cansado de enfrentar y no lograr Para que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Entraste con ti Como un rayo de luz Como un aire encantado Liberaste con tu hechizo A mi recluso corazón Tu dulzura corrió por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira Tu amor Me dices que te está llamando Te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios Si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos Cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia Que se aferra a la mir? Dime ¿Qué hago yo? Hablamos solo cuando puedes Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte A mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que todo bien Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios Si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos Cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia Que se aferra a la mía? ¿Qué hago yo? 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 Inteligente Me ganaste porque eres respetuoso Cuando te conviene Me atrapaste porque besas Como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste Lo que todos quieren Pero no pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes A carcajadas que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alentar Y tú te vas a la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberte hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla De tus zapatos De tus zapatos Antes sola que cobarde Afrontaré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores Creceré de los errores Pero como arde Y si preguntan por qué cortamos Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla De tus zapatos De tus zapatos No quiero detenerme Para encontrar vacío mi corazón Para darme cuenta que contigo no era yo Pensaba que el quererte sería suficiente Y no, no fue No quiero detenerme Para oír decirte que la vida es mejor En tus brazos Si yo me desprendo el corazón No digas que me quieres No significa nada amor Porque en tus ojos me encontraba Y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad No supe más de ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada No Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No quiero detenerme Para encontrar pedazos en mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta Que era yo Que te daba todo Y eso no fue lo mejor No fue Porque en tus ojos me encontraba Y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad No supe más de ti Regresa tu mirada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Porque no entra en ellos Ni un rayito en la mañana Ahí donde el amor pierde camino Y no encuentra su morada No Por eso no te quiero nada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Porque no entra en ellos Ni un rayito en la mañana Y donde el amor pierde camino Y no llega su morada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No, no He escuchado por ahí Que no tardaste en olvidarme De que ya estás con alguien Ya que te ven feliz Que curioso que hace dos semanas Me pediste tiempo Que falta de respeto Ya te descubrí Y pensar que yo Por ti la vida daba Hoy sé Que las apariencias Engañan Ojalá Rieva cuando se te seque Y te quiera besar Ojalá Que carma pronto Te alcance Y te vaya muy mal Ojalá Que mis recuerdos Por la noche No te dejen en paz Y aunque tú me digas Que no Sabes que nadie Es mejor que yo Qué curioso que hace dos semanas Me pediste tiempo Que falta de respeto Ya te descubrí Ay, qué felicidad me va a dar Cuando esto esté en la radio Porque de tu pasado Ella se va a enterar Y pensar que yo Por ti la vida daba Hoy sé Que las apariencias Engañan Ojalá Que la vida daba Cuando se te seque Y te quiera besar Ojalá Que caiga un rayo Cuando de la mano Van a pasear Que se te caiga el teléfono Dentro de un baño público Ojalá Que carma pronto Te alcance Y te vaya muy mal Ojalá Que mis recuerdos Por la noche No te dejen en paz Y aunque tú me digas Que no sabes Que nadie es mejor que yo Ojalá Te llueva Cuando se te acerca Y te quiera besar Ojalá Te caiga un rango Cuando de la mano Van a pasear Que se te caiga el teléfono Dentro de un baño público Ojalá Que el carma pronto Te alcance Y te vaya muy mal Ojalá Que mis recuerdos Por las noches No te dejen en paz Y aunque tú me digas Que no Sabes que nadie es mejor que yo Me tienes y te vas Me haces esperar No entregas Nada a cambio Me ruegas Y mis pies Escalzos Otra vez Se quedan Por tu encanto Camino Me llevas Me elevas Sin parar Yo corro Y tropiezo Con mi genuidad Despierto Perdida Enredada En tu forma De equipo Lograrme Ay Cómo Odio Amarte Más que negarlo Quisiera olvidarlo Pero Váyanme Entre los ojos Déjale sentir Algo A tu corazón Toma Tomo Más En serio Oyo Te digo Adiós Te amo Te amo Te odio Ay Cómo De amarte Te odio Te amo Te amo Te odio Ay Cómo De amarte Sonríes Y le das Otra oportunidad A este amor Viajero Aunque parece ser Que está en tu realidad Arrodillarte al miedo Te creo Te sigo Me le voy a soñar Me llevas al suelo Tu inseguridad Despierto Perdida Enredada En tu forma De involucrarme Ay Cómo O de amarte Más Que negarlo Quisiera olvidarlo Pero Hay algo Entre los ojos Déjale sentir Pago A tu corazón Toma Todo Más En serio Oyo Te digo Adiós Te amo Te amo Te odio Ay Cómo De amarte Te odio Te amo Te amo Te odio Ay Cómo De amarte Más Más que negarlo Quisiera olvidarlo Te odio Todo Todo Más En serio Oyo Te digo Adiós Te amo Te amo Te odio Ay Cómo Ode amarte Ay Ay Te odio Te amo Te amo Te odio Ay Cómo Ode amarte Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho en nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy Me dijeron más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me ha robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo La vida y el color depende del reloj Cien años contigo Mi vida es completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi flor favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy Me dijeron más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me ha robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida y el color Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu vida y el color depende del reloj A tu vida y el color depende del reloj Cien años contigo No me digo tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida y el color Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu vida y el color depende del reloj Cien años contigo Lo me digo tú y yo Bailando la misma canción Bailando la misma canción ¡Suscríbete al canal! 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 Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me acerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte cogeado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón por haber esperado demasiado de un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser que estúpida, perdón, 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 perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominares cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Tampoco sabía que podré extrañarte tanto y desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque sé y no soy yo ¿A qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía De donde mí para que te quisieras que nadie cojiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Y te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte que mis brazos sin podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Dímelo ¿Qué no supe hacerlo yo? ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras que nadie cojiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado mil recuerdos guardados pero ella te tiene para toda la vida Recuerdo a tus besos y en la distancia puedo oír a tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada Busca ver qué pasa Estés en donde estés Ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando y yo también Estés en donde estés A desenredar todo lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez Un bandido El olvido Que se llevó tan lejos Nuestro amor Kilómetro Kilómetro a kilómetro Ah, 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 ah No queda Tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé quién soy Si algo queda Si algo queda Queda entre los dos Solo en la memoria Queda Dime Nuestra historia Estés en donde estés Ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando y yo también Estés en donde estés A desenredar todo lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez Tu lugar está en el ayer Todo lo que era ya no es Deja de pensar que habrá otra vez Si lo intentes Estés en donde estés Ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando y yo también Estés en donde estés A desenredar todo lo que sea al revés Porque el destino Solo escucha una vez Yo no puedo prometer ni un tanto No puedo prometer ni un tanto Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé Deja ya de empajar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota No hay nada que hacer Sé que te vas Que llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va ¿Cómo quisiera ser más Como ella? Como ella ¿En qué momento decidiste De dejar de amar? Ella que te da Que yo no Te pude dar ¿Cómo he de amar? ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado Ella te robó No ves Mi vida se acabó No ves 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 Sé que te vas Ay, mi amor Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Como quisiera, a veces quisiera ser más como ella. AudioJungle 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 AudioJung Uriachangku 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 Gracias por ver el video.